Dentro de ti todo es miel Suave dulzura, cremosa y divino clavel Paraíso profundo que guarda tu gloria Donde encuentra tu historia Flor de alabastro Bella flor de alabastro Dentro de ti todo es dicha Mi boca en ti se encapricha Un océano de leche y de miel En donde con tantas peces Encuentro mi astro, mi astro Un capricho de alabastro Bella flor de alabastro Corre el agua monte abajo No existe ningún atajo Solo ondas de armonía Por tu cuerpo me guías Hacia tu grieta Al penetrar mi cometa Bella flor de alabastro Abierta, abierta a mi astro En la cuna de tu origen Donde entonces te supe virgen A mi entregaste la flor La flor Y en ella todo tu candor Y en ella todo tu primo Bella flor de alabastro Bella flor de alabastro De alabastro A mi entregaste la flor ¡A mi entregaste la flor! ¡A mi entregaste la flor! Gracias por ver el video.